Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez. Me da mucho gusto estar otra vez aquí de nuevo enseñándoles un tutorial y particularmente de un grupo que está teniendo mucho éxito en este momento. Les voy a enseñar dos canciones de Grupo Frontera, la de No se va y la de Que vuelvas. Ahora, estas dos canciones están fáciles de tocar, una un poquito más complicada, pero nada de otro mundo. Y vamos a empezar con la de No se va. Esta canción está en los tonos de Fa mayor. Vamos a ir un poquito al piano. Fa mayor, La menor, Do y Sol mayor. Y no salimos de ahí. Una vuelta es cumbia regular y la segunda vuelta es sincopado. En los versos, coros, en la melodía, básicamente esa es la fórmula. Una regular, una sincopado. Ahora, vámonos para la melodía. Ahora, si no me equivoco, la melodía solamente aparece una vez en medio de la canción y ya no se vuelve a escuchar. Pero básicamente va así. Una vez más. Aquí me olvidó de hacer de esto. Pero básicamente, es solo que la canción, amigos, entonces rapidito vamos a sacarla con la pista. En los tonos de Fa, La menor, Do y Sol mayor. Una vez más. La canción, amigos, en la música. La canción, amigos, en la música. La canción, amigos, en la música. Es posiblemente que la canción, amigos, en la música. ahora la grabación se va bajando volumen poco a poquito yo ya termino en do de sol ok amigos ahora sí vamos con la segunda canción la de que vuelvas estamos en los tonos de do menor vamos para fa luego si bemol y aquí hacemos un paso bajamos los dos dedos para el lam pues básicamente aquí estamos tocando re menor y quedamos en sol menor y aquí vamos para domina otra vez fa re sostenido mayor re sostenido menor y si bemol y ésta empieza con el acordeón en el principio que más o menos va así y luego ya entra la voz del cantante y la melodía tiene un poquito más de chiste que la de no se va no mucho pero un poquito y voy a esta manera un poquito más dentro ahora cuando hacemos esas notas por ejemplo de aquí de re a fa y de re a do estas notas tiene que ser rápido esta nota no se va a quedar mucho tiempo por ejemplo así no va tiene que ser como un piquete nomás así de rapidito y luego ya para terminar hacemos ok amigos entonces vamos a darle con la pista 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 y bueno amigos hay que ver las dos canciones la de no se va y la de que vuelvas ojalá que les haya gustado como siempre den un like voy a intentar sacar más vídeos quizás no tantos como antes porque todavía no tengo chancita pero voy a intentar desahar una por semana espero que los mire hasta la próxima saludos